Sí Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír Déjame darte de mi dulzura, pa' que sientas lo que sentí Déjame cuidarte, déjame abrazarte Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz Te regalo mis piernas, repuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa la escala que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te va a faltar a ti Te voy a amar hasta morir Te regalo mis piernas, repuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa la escala que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te va a faltar a ti Te voy a amar hasta morir 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 Te voy a amar hasta morir